Bueno, don Roja, ¿Cuál es su interpretación a la victoria de Iván Duque? Vemos que logró alzarse con una victoria de más de 10 millones de votos en los sufragios. Sí, creo que el resultado en Colombia representa un margen de votación del 54% de la población colombiana, que como bien decía son más de 10 millones de votos, y que es el resultado mismo del cambio en la sociedad colombiana. Podríamos decir que su éxito se debe a dos razones fundamentales. Primero, que representa el centro democrático al Partido Conservador, que ha dirigido el presidente Uribe, donde él mismo trabajó como senador. Y segundo, que en su discurso, es un hombre muy mediático, además de ser muy joven, en su discurso él habló de la inconformidad que tenía en los acuerdos de la FARC que se establecieron en La Habana, Cuba. Indudablemente, ambos criterios fueron, diría yo, los que más contribuyeron a su éxito en la campaña electoral. No podemos negar que él expresó su inconformidad con el gobierno de Santos, y es muy amigo del presidente Uribe, quien es su mentor, su maestro. Y en esto podemos decir que es el retorno de una derecha ilustrada, joven, con participación femenina, con un discurso diferente, que no es el de Santos ni es el de Uribe. ¿A pesar de que era un candidato de derecha, se esperaba de que él ganara? A pesar de que es un candidato de derecha, lo importante en esto fue la forma en que fue llevada la campaña, usando las redes sociales, a la vez que el discurso de un hombre joven, un hombre preparado, un hombre que además de ser abogado, tiene posgrados en economía de desarrollo en universidades norteamericanas, y por supuesto esto hace pensar que el equipo colombiano será un equipo nuevo, diferente, un equipo que representa verdaderamente el empuje que ha tenido la sociedad colombiana en los últimos tiempos, que se está incorporando inclusive a la Organización Mundial de Países en Desarrollo, OCDE, y esto ha hecho que Colombia ahora se sitúe en los primeros planos del mercado mundial y que sea atractivo para las inversiones a nivel internacional. Con la victoria de Iván Duque se envía un mensaje claro en América Latina de que estos candidatos están ganando campos para ubicarse en las presidencias de sus naciones. Es evidente que desde hace algún tiempo la acción pendular política ha venido girando a favor de la derecha y en detrimento de la izquierda. Podríamos decir que con el éxito de Macri en la Argentina, con el éxito del actual presidente en Chile, y por supuesto con el éxito ahora del presidente colombiano, Iván Duque, están marcando pautas claras en cuanto a economía, en cuanto a oposiciones políticas, en cuanto a objetivos de poder, y América Latina podríamos decir que sale ya de la noche de los países de izquierda y se sitúa hoy frente a los países en desarrollo como países de inversión, como países de trabajo y por supuesto donde la democracia estará muy vigilante de los derechos humanos y la participación social. ¿Qué va a pasar una vez que Iván Duque asuma la presidencia de Colombia? ¿Cuáles serán las relaciones tanto comerciales como políticas que mantendrá con el presidente de la República, en este caso de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra? Yo creo que habrá un compás de espera, esperando los resultados que se den en el conflicto nicaragüense y que la economía colombiana está esperando que haya un cambio importante que marque una relación diferente. Es decir, Colombia espera que Nicaragua desarrolle nuevas imágenes, nuevas señales frente a los derechos humanos, frente a la participación social y sobre todo frente a la organización económica que ya no sea el monopolio de una familia, sino que existe una democracia económica que le permita a todos los nicaragüenses incorporarse a una economía de punta, a una economía pujante como es Colombia y justamente aprovechar nuestro vecindario, ya que nosotros somos limítrofes con Colombia a través de los archipiélagos que son parte del territorio colombiano y que están dentro de nuestro mar territorial y esto hace que Nicaragua tenga una situación privilegiada para desarrollar un comercio bilateral que no se puede hacer mientras estemos en esta situación de conflicto y mientras la democracia no sea una realidad en nuestro país. A pesar de que las relaciones podrían mejorar con Colombia, ¿siempre se mantendrá la tensión por los temas limítrofes? No, creo que ya no. No, creo que ya no porque ya ha sido claramente establecido por la Corte Internacional de Justicia. Ya vemos que los archipiélagos son parte colombiana y que justamente están enclavados en nuestro mar territorial y Colombia debe entender que lo que tiene es solamente derecho a una zona de pase, a un corredor de pase y que nuestro mar territorial debe ser respetado. Sin embargo, nosotros debemos entender que la economía colombiana es tan fuerte, tan importante que nosotros podemos proveer a sus provincias de San Andrés y Providencia de todo el material que necesiten, sobre todo su desarrollo turístico y podemos de esa manera nosotros desarrollar nuestra costa atlántica nicaragüense que ya ha sido bastante abandonada. Bueno, don Roger, ya para ir finalizando nuestra entrevista, ¿qué representa para Nicaragua el mercado colombiano? Donde sabemos de que hay más de 50 millones de consumidores. Es un amplio mercado que nosotros debemos de desarrollar y de explotar, pero primero conocer y encontrarnos con los colombianos, hacer amistad con ellos, convivir con ellos y no hacer sentir que nosotros somos ni invasores ni gente pleitista, sino que por el contrario podemos ser grandes colaboradores, grandes servidores y podemos encontrar en la unión de nuestros mercados, en la unión de nuestros trabajadores, un desarrollo común en una zona preferencial que lo representa el Mar Caribe, sobre todo por la cercanía de la costa nicaragüense con las islas colombianas de San Andrés y Providencia. Bueno, muchas gracias don Roger Guevara Mena por atendernos aquí en su casa y poder realizar la entrevista. Hay que recordar de que Iván Duque ganó la presidencia de Colombia con más de 10 millones de votos, de los cuales participaron un 53% en los sufragios. Así regresamos a Estudio. Estudio Estudio Estudio